La cirugía fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. La verdad, vale mucho la pena. Lisa es una paciente de 23 años con un astigmatismo miópico alto, con una córnea delgada, a la que no se le podía hacer corrección con láser porque ambos defectos sumaban casi 10 doctrías. Y entonces era muy buena candidata para implante de lentes ICL tóricos, que correga también astigmatismo. Y hace 8 días se le implantó en ambos ojos y actualmente su visión es 20-15, que es mejor que 20-20. Es que le da su testimonio. Lisa, cuéntame cómo estás, cómo ha sido el cambio, qué es el que has sentido. No, pues el cambio fue inmediato. Esa noche después de cirugía, yo llegué a mi casa a dormir y cuando me desperté, veía súper claro. Yo estaba acostumbrada a usar lentes de contacto, incluso la visión es mucho mejor que los lentes de contacto. La visión de noche está súper, de verdad que muy contenta con mi cirugía y agradecida con el doctor.